Y directivos de AICA denunciaron que en las zonas dispersas están llegando los alimentos escolares en malas condiciones. La organización sindical hizo un llamado al gobierno departamental para que haga un seguimiento a la forma como el operador entrega estos alimentos. El Sindicato de Trabajadores de la Educación del Caquetá denunció que se han recibido quejas por la mala entrega de la alimentación escolar por parte del operador. De acuerdo con el presidente de la organización sindical, José Omar Orozco, los estudiantes más afectados están en las zonas dispersas de varios municipios. Los alimentos los están entregando para ocho días y no como debe de ser día a día. Y en ese entendido, ocho días, un producto de la canasta familiar que se encuentre como producto perecedero y si no hay energía o no hay, lógico, nevera, no hay refrigeración, estos se tratan de deteriorar en su tiempo mínimo y de allí las consecuencias en lo que tiene que ver con la preparación de los mimos y la entrega del alimento al niño y a la niña. El líder sindical reveló que para el próximo año la situación se torna mucho más compleja por el recorte que hará el gobierno nacional a las transferencias de la alimentación escolar. Para el próximo año va a haber mayores dificultades porque el gobierno dentro del presupuesto general de la nación ha disminuido 185 mil millones de pesos del programa de alimentación escolar y por ende estamos alertando a nuestros padres de familia frente a esas falencias que van a haber para el 2017. Los estudiantes de los municipios como Cartagena del Chairá, San Vicente del Caguamba, Alparaíso, Solano y Solita son los más afectados. Por su parte, el secretario de Educación del Departamento del Caquetá aseguró que los entes de control del departamento han seguido el programa de alimentación escolar en esta región. Además, pidió a los padres de familia y comunidad denunciar cualquier anomalía. Ante las presuntas irregularidades que al parecer se presentan en la prestación del contrato de alimentación escolar en varios municipios de Caquetá, el secretario de Educación señaló que los entes de control han venido realizando el acompañamiento a estos procesos para garantizar que lo estipulado por la minuta se cumpla. Para resaltar, el acompañamiento también se ha hecho, inclusive de la mano de los órganos de control y el Ministerio de Educación Nacional, cuando han existido algún tipo de situaciones que se pueden presentar anómalas. Cuando los padres de familia indican que es muy poco, pues hay que también aclararle a nuestros padres de familia que se está cubriendo el 43 mil cupos de 58 mil posibles. En este momento hubo la adición de unos recursos que se está haciendo por Bolsa Común y que felicitamos a los alcaldes de Belén, de Paujil, del Doncello, al primer mandatario de otros municipios como Curillo, que se han unido a esta Bolsa Común y que nos está permitiendo ampliarnos en cobertura y llegar a un 100% precisamente en estos municipios. Fener de los Ríos, secretario de Educación, dijo que es importante que los padres de familia denuncien los casos anómalos. Es muy importante que precisamente en esos casos puntuales, particulares y concretos, nos regalen a nosotros las evidencias para tomar las acciones a que haya lugar. Y de todos modos, cuando los sitios son muy apartados, también existe la oportunidad y que es algo que hay que contarle a la comunidad, de que si no se cuenta con algún tipo de situación en donde se pueda llegar a tiempo, están también los productos industrializados. El funcionario finalmente aseguró que el programa PAE está cumpliendo con los requerimientos de ley en Caquetá.